Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios, bienvenido Joel, esta mañana tenemos el tópico más especial, que podemos, que la humanidad que cambió el destino antes y después hace dos mil años partió el destino de la humanidad antes de Jesucristo y después de Jesucristo, vamos a hacer la Santa Cena, bienvenido. Gracias Perla, es algo tremendo, nada más de leer los pasajes en referencia de la Santa Cena es una confianza, como dicen en inglés es una boldness, es una, de la manera que se declaró, declaró que él era el pan, Aleluya Y él era la sangre, el pan y el vino, la carne y la sangre. Los críticos, los teólogos dicen, o era, ahora estaba completamente fuera de sí, o completamente la verdad. Tú vas a decidir después de este segmento. Y bueno, queremos hablarte de los beneficios de tomar nuestra Santa Cena, que representa, aquí tenemos el pan, que representa el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. También tenemos el vino o jugo de uva, que representa su sangre, que es el pacto en él. ¿Qué hizo el primer Adán? El primer Adán, dice la palabra de Dios, que pecó y cayó, pero para eso apareció el segundo Adán, para cancelar todo pacto de muerte, de destrucción y de muerte y pecado eterno. Quiero hablarte un poquito, ¿cuál es el pacto de la sangre del Cordero de Dios? Dice que cuando Cristo apareció como subo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor, perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, sino por medio de la sangre. Antes se ofrecía machos cabríos, becerros, palominos, sino con su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez, perfecto y para siempre, habiendo obtenido la redención eterna, la redención de nuestros pecados, la salvación, la sanidad, santificación, justificación y nuevo nacimiento. El cristiano pasa por tres etapas, santificación, justificación y nuevo nacimiento. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús, cancelando el acta de decretos que nos era contrario de muerte y vida, de muerte eterna y pecado eterno, infierno eterno, grabándolo en la cruz del Calvario. Continúo, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido la redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, la ceniza de la becerra rociada sobre los que se habían contaminado, santifican para la purificación de la carne y de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, por el cual el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Recuérdate en Levítico, recuérdate en el Pentateuco cuando venían a hacer un sacrificio para pedir perdón de sus pecados, tenía que ser la mejor ofrenda, el mejor macho cabrío, el mejor palomino, el mejor becerro, tenía que ser lo más excelente, el excelente puro sacrificio. Bueno, ese fue entregado hace más de dos mil años, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios te escogió, te predestinó y te vio ya en el futuro. ¿Para qué? Para una redención. Es por eso que Él es el mediador de un nuevo pacto que cancela, que destruya, que destrona todo pacto de muerte, todo pacto de pecado, todo pacto de iniquidad. ¿Qué es lo que hace la sangre? La sangre nos santifica, nos purifica y nos redime. Continúo, a fin de que habiendo tenido lugar a una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que habían sido llamados, llamados, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, escribe tu nombre ahí en el libro de la vida, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son ellos? Dice, porque a los suyos fue y los suyos no le reconocieron, pero a los que le reconocieron y lo conocieron les dio la potestad del poder, el dominio de ser hijos de Dios. Si tú en esta mañana no has recibido al Señor Jesucristo como tu salvador, o tú no sabes si tu nombre no está seguro, si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, quiero decirte que la sangre está fresca aún y habla más que mil machos cabríos y la sangre es perfecta, que lo limpia, limpia el pecado más fuerte que la humanidad haya cometido. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento tanto que ni el primer pacto se inauguró sin sangre, o sea que tuvo que venir porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos del pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos con agua y sopo y los roció a todo el pueblo, diciendo que esa era la sangre del pacto que Dios ordenó. Acuérdate cuando les dio orden de salida en el éxodo, les dijo y mató a los primogénitos, les dijo que rociaran en los cinteles la sangre y el espíritu de muerte iba a pasar de los primogénitos porque estaba rociando la sangre de un cordero, cuanto más la sangre del cordero de Dios que aún está fresca. Y de la misma manera roció la sangre tanto del tabernáculo como los utensilios y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Enviar un cordero, enviar un sacrificio, entregó a su unigénito Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Pues ese pacto aún está fresco, Joel. Es algo tremendo. Cuando era el éxodo, cuando estaba ya al final de las plagas y estaban a punto de llegar al cúlmino de su esclavitud, Dios sigue profetizando, sigue simbólicamente o diferentes hechos la venida del Señor Jesucristo. Y ahí con la sangre en el dintel de las entradas para estar profetizando salvación. Prácticamente todos que tenían sangre en los dinteles eran salvos, fueron salvos de la muerte, del ángel de la muerte. Y eso sigue proclamándose hasta el calvario, hasta el sacrificio tremendo del Señor Jesucristo que fue derramamiento de sangre, fue derramamiento de quebrantamiento de su cuerpo, fue que la sangre limpiara. No solamente te protege, sino te limpia de toda acusación, porque el enemigo está acusándote cada rato. Tenemos un acusador de la humanidad, no solamente más del cuerpo de Cristo, los que hemos creído en él, está acusando a la humanidad constantemente, quiere una destrucción total. Él ya no tiene remedio. Apeló a través de los milenios, apeló a ser redimido, pero no pudo ser redimido. Pero ya no hay redención para los ángeles caídos, ya no hay redención para Satanás. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Cuando no puede hacer, viene nada más a traer, ¿cómo se llama? Destrucción, arruinar, robar y destruir. Destruir tu alma primeramente. Entonces, por eso tenemos sacrificios, por eso tenemos servicios o cosas que nos recuerden. Más que es una cuestión de recordatoria, es una acción. Es un memorial, es una cuestión espiritual, porque estamos recordando, pero al recordar hay un movimiento espiritual cuando hacemos la Santa Cena. Prácticamente los ángeles se regocijan y estamos afirmando nuestra fe y estamos para el presente, pasado y futuro. Y es un legado que nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros para poder propagar su mensaje. Y bueno, ¿por qué queremos hacer la Santa Cena en público? Porque queremos invitarte a participar y explicarte. También la palabra de Dios dice en el libro de Corintios 11, 27, no debemos de tomar la cena indignamente. Yo te voy a pedir que vayas, ¿verdad? Y tomes un pedacito de pan, un poquito de jugo y compartas de la cena del Señor con nosotros para sanidad, para perdón de tus pecados, para santificación y también para resurrecciones. La sangre está fresca, la sangre está fresca en este momento y habla más que mil machos cabríos. Esta sangre, yo quiero decirte, ya he recibido testimonios, Joel. Personas físicamente han sido sanas al tomar la Santa Cena, correctamente. Te voy a explicar lo que dice el libro de Corintios 11, 27. ¿Cómo es tomar la cena indignamente? De manera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mientras yo te leo esto, si tú tienes en tu corazón odio, amargura, resentimiento, algo en contra de un ser amado, entrégaselo al Señor. No te pierdas la cosa más exquisita, más preciosa que es tomar del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en esta mañana que puedes sanar, redimir, restaurar tu vida espiritual, tu vida física también. ¿Qué es tomar la senda indignamente? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estamos haciendo esta Santa Cena y este memorial para sanidad, para sanidad física, para que despiertes por un despertar espiritual. Estamos creyendo, proclamando, declarando, estableciendo un avivamiento, Joel, que entramos en la mejor y la mayor relación antes vista de las naciones con nuestro amado Creador. Aleluya, mi alma, alaba la gloria de Dios. Si no, pues, nos examinemos a nosotros mismos si no seremos juzgados. Más bien, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, antes de beber la Santa Cena y comer del cuerpo de Cristo, vamos a digerirlo, vamos a recibirlo con un corazón contrito, humillado. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Me gustaría, antes de que empezamos la oración, una descripción de Él mismo. Él aquí lo declara en Juan 6, 47. Es un poco duro de digerir, pero si tú tienes un corazón abierto, nada más escucha lo que Él declara. De cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que desciende del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego hubo murmuración. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos comer su carne? Jesús, les digo, de cierto, cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y el bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día apostero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Aleluya. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Fue una declaración tremenda, porque él prácticamente estaba comparándose con el pan, el maná que descendió del cielo con los padres, con los judíos que estuvieron en el desierto. Se estaba comparando con ese pan. El pan que comía, si leías esa anécdota, el pan no duraba, se echaba a perder. Y aún así, el que comía, de todas maneras, no era un pan que iba a perdurar. Pero el pan de él, refiriendo a su cuerpo, es un pan eterno. Que si tú comes y participas en este momento y haces esto, hay un procedimiento eterno en tu vida, espiritualmente, físicamente y en tu alma. Y bueno, antes de hacer la Santa Cena, vamos a orar, Joel. Siento en mi espíritu orar para ponernos a cuentas con el Señor. Y si tú ya trajiste el pan, un pedacito de galleta, lo que tú tengas ahí, perdón, un poquito de jugo, queremos participar de la Santa Cena, queremos hacer un memorial, queremos darle gracias al Señor y ponernos a cuentas con el Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que diga, no he pecado, hace a Dios mentiroso. Así que, Padre, en esta mañana que brava, sí, machía, y abronto sea la gloria, el poder, el dominio de tu Hijo amado en esta hora. Toma control de este momento, Señor, de cada hogar, de cada familia, de cada corazón. Nos arrepentimos, pedimos perdón, nos humillamos al trono de la gracia y no tomamos indignamente, discernimos tu cuerpo, discernimos tu sangre, que es el pacto eterno en tu sangre. En ti tenemos vida, Señor. Y mira, en esta mañana queremos traer esta medicina que descendió del cielo, aleluya. Esta es la medicina que descendió del cielo, no la vacuna, no el antibiótico, no lo que los doctores cuentan o hablan, no medicamento de hombre, de carne, de sangre, de ciencia, no. No, la medicina absoluta, que es tu cuerpo y es tu sangre. En esta hora, yo voy a leer el libro de Primera de Corintios 11, 23, y dice así la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. Porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, puedes tomar el pan, Joel. Y habiendo dado gracias, lo partió. Quiero que lo levantes y lo partas, que representa su cuerpo. Amén. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa. Te voy a pedir que tomes la copa. Y en tu caso también, en tu casita, te voy a pedir que tomes el jugo de uva. Después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, Padre, en este momento, comemos de tu carne, que fue partido por nosotros para sanidad de nuestros pecados. Amén. Amén. Y bebemos de tu sangre, que fue derramada por nosotros para darnos sanidad, vida eterna. Al beber esta copa, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección y esperamos tu venida, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria. En este momento, trae sanidad, Señor, a cada corazón, a cada familia, que tu Espíritu Santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que, Padre, rompe los aires, rompe las tinieblas, rompe la incredulidad, rompe la enfermedad, rompe la iniquidad. Padre, en este momento declaro que esa sangre está siendo salpicada a cada familia, a cada hogar, trayendo libertad de todo cautiverio, apertura de toda cárcel. Padre, bienvenido, eres tu príncipe de paz ya a cada hogar. En esta hora, toma tu lugar en cada corazón. Tú viniste a levantar un altar, pero ese altar no está hecho de piedra. No, 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 ese altar está hecho en nuestros corazones. Así que en esta mañana, toma nuestro corazón, toma nuestra mente, entrónate en nuestro corazón, toma tu lugar, siéntate en el trono, toma tu lugar en esta hora, en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Queremos darte la honra, la gloria, que ese sacrificio fue perfecto, inmolado, fue extraordinario y está latente, constante, esta sangre fresca, está fresca. En este momento está siendo rociada en la mente, en los corazones. Puedo ver, Joel, cómo sale el espíritu de locura, de esquizofrenia, de doble ánimo. Puedo ver familias restauradas, puedo ver vientres fértiles, puedo ver en esta hora personas en los hospitales recibiendo esa sanidad, dictámenes de COVID cancelados, aniquilados, anulados, dictámenes y sentencias de SIDA, de diabetes, de COVID. En esta hora están siendo cancelados por el poder de su sangre preciosa. Quiero y puedo dar testimonio para darte la honra y la gloria. Joel, oramos hace dos, tres programas por una madre y hablamos del documento del testamento. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Que se soltaba para que el hijo de esta mujer fuera libre, saliera de la cárcel. Y hoy nos encontramos que su hijo salió de la cárcel. Él es el Dios de lo invisible, omnisciente, omnipotente, el Dios de lo imposible. Ese es al Dios que servimos. También quiero dar testimonio de matrimonios restaurados. Quiero orar por el señor Villanueva. Nos habló, permítenos decirte que hemos estado viendo milagros suceder. Nos habló diciéndonos, Joel, que orando y pidiendo por su familia, pidiendo por su matrimonio, por su esposa San Juana. Y hemos orado por los matrimonios. Hemos creído al Dios de lo imposible. Hemos creído por restauraciones, resurrecciones. Hemos creído por sanidades y Él es el Dios que no hace excepción de personas. Y hoy, este día, permítenos darte testimonio. Deja tu mensaje. Si no te contestamos en este momento, quiero decirte que nos vamos a comunicar contigo. Vamos a estar orando por ti como hasta ahora lo hemos hecho. Vamos a estar creyendo junto contigo y vamos a testificar del milagro del Dios de proezas, del Dios que hace maravillas y que no hace excepción de personas. Yo quiero traer una libertad, una liberación ahorita. Aleluya. Siéntate libre de hacer esto. Yo sé que no todos venimos del mismo trasfondo religioso. No todos venimos de la misma iglesia. No todos venimos de las mismas tradiciones. No todos venimos... Fuimos arraigados de cierta manera. Pero yo te voy a decir una cosa. El Señor Jesucristo vino a liberarte. A romper ese paradigma, ese clipá. Aleluya. A decirte que eres libre. Siéntate libre para hacer la comunión diariamente. Si lo quieres hacer tres veces al día, eres libre. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. No tienes que entrar en una iglesia y esperar a la santa cena. No tienes que hacerlo. Dios dio libertad para que nosotros hiciéramos esto. Nos dio libertad. No tienes que hacerlo. Yo te libero ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te libero ahora en el nombre de Jesús. De todo temor. De toda tradición. Te libero ahora. Te libero de todo yugo. Te libero ahora de toda carga. Te libero ahora de todo remordimiento. En el nombre de Jesús. Que la verdad de Dios te ilumine y que quinte toda oscuridad. Aleluya. Toda oscuridad de ignorancia. Toda oscuridad de mentira. Él vino a darte libertad. Vino a liberar. Esta es una práctica de liberación. De sentirte libre para hacerlo. Y lo confirma el libro de Corintios 11.26. Esa es tu promesa. Esa es tuya. Arrebátala. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa. La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ilimitadas veces lo puedes hacer. Es una relación personal con Jesucristo. No una religión. No una iglesia. Es tu relación íntima. Personal con tu Creador. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una vez que tú haces tu decisión. Esta es por la eternidad y hasta la eternidad. Hasta que Cristo venga. Y siéntete libre. Siéntete libre. Él vino a destruir el yugo. Él vino a cumplir. Mira. El pecado. La ley mosaica. La ley del viejo testamento era una carga. Él cumplió. Él cumplió al pie de la letra esa ley para anularla. Cuando Él dio su vida. Sobre todo su vida. La ley y el testamento se cerró. Se concluyó. Ahí. Y abrió una apertura de un nuevo testamento. Un nuevo pacto. Una nueva comunión. Una nueva relación. Una libertad. Siéntate libre para hacerlo. Y es tu herencia. Esa es tu herencia. Ese es tu legado. Él lo hizo por ti. Y lo hizo en memoria de ti. Así que cada vez que tú quieras beber la Santa Cena. Siéntete libre. Quiero leerte Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa después de haber dado gracias. Tomar esto y repartirlo en vosotros. Puedes repartirlo como sacerdote. Puedes tener tu altar. Y repartirlo en tu hogar. Como sacerdote. Como padre de familia. Repartirlo a tu esposa. Repartirlo a tus hijos. Entre vosotros. Porque es digo. De ahora en adelante. Él nos dijo. No beberé del fruto de la vid. Hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan. Después de haber dado gracias. Lo partió. Y les dio diciendo. Este es mi cuerpo. Que vosotros es la. Dado. Es tu herencia. Es tu legado. Hacer esto en memoria de mí. Y dice que de la misma manera. Cuando tomó el pan. Y bebió la sangre. Dice que esta copa. Es el nuevo pacto. En su sangre. Que por ti fue derramada. Siéntete con todo el derecho. De tomar lo que es tu herencia. Y lo que él compró. A un precio. De sangre. Al precio mismo. De la vida de nuestro Mesías. Amén. Y si tú has sentido remordimiento. No te sentiste digno. De hacer esta Santa Cena. Mira. ¿Sabes qué? Repite después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque tú diste tu vida por mí. Porque tú diste tu vida por mí. Derramaste tu sangre. Derramaste tu sangre. Tu cuerpo fue quebrantado. Tu cuerpo fue quebrantado. Por mí. Por mí. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Perdóname. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Gracias Señor. Gracias Señor. Que mi nombre. Que mi nombre. Está escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la vida. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Amén. Amén. Y bueno. El tiempo ha llegado a su final. Pero recuerda que nos vemos el próximo domingo. No te olvides de llamar o dejar tu petición. O enviarnos un mensaje. Que personalmente vamos a estarte devolviendo cada llamada. Y vamos a declarar y proclamar y establecer. Que el Dios de proezas, maravillas, omnisciente, omnipresente. El Dios de lo imposible. Está aquí contigo en este momento. Aquí y ahora. Y no hace acepción de personas. Nos vemos el próximo domingo. No te despegues. Continuamos con Mar. No te despegues. No te despegues. No te despegues.